Unidades, pick-ups, patrullas, vehículos y motocicletas es un gran esfuerzo de presupuestal de este ayuntamiento y que viene a hacerse en una política pública que hoy es la prioridad de nuestra convivencia social que son los temas de seguridad pública. Este gobierno, el gobierno federal, mantiene una estrategia permanente en la lucha contra el freno. Mantiene un seguimiento de todas las actividades que en materia de seguridad pública se desarrollan en todo el país. En el Estado de Puebla, como en todas las entidades del país, hay una mesa estatal de seguridad y mesas regionales donde se revisa el día a día los pormenores, se toman decisiones y mantenemos con ello una coordinación entre los tres órdenes del gobierno. El gobierno municipal en la mesa estatal participa una vez por semana y a través de consuelo nos da un informe de todas las actividades que llevan a cabo.